O unas preguntas clave que te van a ayudar para que precisamente el cliente te aviente la información que tú necesitas o vaya que tu amigo te aviente la información que necesitas o tu esposa es que entiendas quiénes están involucrados en ese proceso de decisión o en la compra. En mi caso, si van a comprar un automóvil, bueno, perfecto. ¿Para quién es el carro? Porque esa es la primera pregunta con la que necesitamos empezar porque luego llega una persona y creemos que es para él y nos podemos hacer todo el análisis, mira, señor de 50 años, más o menos le gusta esto, lo veo así y todo y no era para él, era para la hija. Pues obviamente cambia totalmente porque si fuera el señor de 50 años el que le estoy vendiendo a lo mejor le va a interesar el prestigio, le va a interesar que se vea poderoso el carro, le va a interesar la elegancia. Pero para su hija, ¿cuál va a ser el punto número uno que va a buscar? La seguridad. Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Mi nombre es Alfredo Devane, soy el anfitrión de tu programa Progresando Ando, soy el director general de Progrío y soy el fundador de la Academia del Progreso. Y vamos a estar claros en algo, lo queramos reconocer o no, vamos a estar claros. Esto es una de las habilidades que es más odiadas por la gente. Yo recuerdo que anteriormente cuando yo estaba buscando trabajo, yo le huía a cualquier trabajo que decía ventas o vende, que de por sí, yo creo que a muchísimos de ustedes también les ha pasado, que van a una entrevista de trabajo y de repente los empiezan a marear, les empiezan a dar la vuelta porque el trabajo es acerca de ventas. Y como existe este paradigma con respecto a las ventas, obviamente muchas compañías se hicieron muy buenas en disfrazar ese tipo de posiciones para no decir que eran ventas. Pero déjeme decirle algo, aunque tú digas que nunca vas a ser vendedor en tu vida, mi querido amigo, mi querida amiga que nos estás escuchando en este momento, tú te estás constantemente vendiendo, constantemente te estás vendiendo, te estás vendiendo con tus hijos, te estás vendiendo con tus padres, con tus empleados, con todas las personas que tú estás hablando a diario, con la persona de la tienda, todo eso, porque en realidad cuando nosotros estamos conversando con alguien, tratando de convencerles acerca de una idea, de que compre un producto, de que la cena de hoy va a ser arroz con papas y va a ser arroz con papas porque el arroz es muy saludable, de una manera u otra estamos vendiendo. Entonces, vamos a estar claros que vender es ese arte de persuadir a alguien de los beneficios de un producto o de un servicio. Eso es lo que realmente nos enseñan. Pero tú sabías que cuando tú estás hablando con alguien, cuando te estás presentando con alguien, también en cierta manera estás vendiéndote a ti como persona también. Y por eso yo pienso que es importante que todos, independientemente de que tú seas un empresario, no seas un empresario, de que seas un empleado, realmente es una habilidad que nos va a servir para toda la vida y que definitivamente es una de las habilidades que más dinero te puede generar en la vida. Y mucho más hoy en día para esas personas que quieren empezar a emprender. Y justamente para hablar de ese tema, el día de hoy les quiero presentar a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando para coolevar a toda una región, César Lozano Jr. César Lozano Jr. es un especialista en neuroventas. Y ya él nos va a explicar un poco qué significa eso de neuroventas. Además de eso, él es instructor y conferencista acerca de cómo tú puedes cambiar esas perspectivas acerca de las ventas. De por sí, él hace muy buen trabajo en sus redes sociales en cambiar esas perspectivas con respecto a las ventas, para que lo puedas disfrutar y puedas desarrollar la confianza necesaria para que seas mejor. Además de eso, como pueden ver, parece comentarista de deportes, pero además de eso, él es piloto de autos. Así que bienvenido, César, a nuestro programa Progresando Ando el día de hoy. Es un placer tenerte. Alfred, insisto, es un gustazo de nuevo poder estar platicando contigo, Alfredo. Siento que es una plática que siempre deja algo más. Digo, porque normalmente, ya sabes, platicas, das un tema, expones, en mi caso, neuroventas, pero la verdad es que me encantan las aportaciones que siempre tienes que dar sobre este tema. Que en particular acabas de decir algo bien valioso. Eso, fíjate, que todos satanizamos este tema de las ventas. Tú vas a BMW, por ejemplo, que fue donde yo trabajé por varios años, y la gente no es vendedor, es embajador de marca. No es vendedor. A ver, no me confundas. Así es. Yo no entiendo por qué el tema del título de vendedor, mucha gente lo ve como hacia abajo. Cuando es una herramienta indispensable de vida, y que seguramente lo tenemos así, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor mucha gente se dedicó exclusivamente a esto teniendo otra carrera. Pero bueno, por otro lado, ¿cuánta gente tiene una carrera y se dedica a otra? Pero yo te podría decir que hay una cifra muy alarmante. Por lo menos aquí, en la ciudad donde yo vivo, un 80% de los profesionistas se terminan dedicando a algo diferente de lo que estudiaron. ¡Wow! 80% Por lo tanto, las ventas, siempre imagínate que es como esa carrera indispensable que tú desarrollas, y que tú vas a necesitar a lo largo de tu vida, sí o sí. Una negociación para ver una película, en el cine ya no te digo, porque ahorita no hay cine, pero bueno, en Netflix, una negociación con un amigo o con tu pareja, para ver una película en Netflix, eso es ventas. Eso es ventas, eso es lo que las personas no entienden, y es justamente lo que les estabas explicando al principio del programa, que nosotros estamos constantemente vendiendo, seamos empresarios, no seamos empresarios, lo tengamos como título en nuestra tarjeta de presentación o no, tú estás constantemente vendiendo. Y yo lo quiero invitar a las personas que nos están escuchando el día de hoy a pensar, imagínense que ustedes puedan pulir esas habilidades con todos los conocimientos que les vamos a estar dando el día de hoy. Y sí, una de las cosas, una de las razones por las cuales se han satanizado tanto las ventas es porque nosotros mismos como consumidores, en el momento que nos dicen, ah, es un vendedorano, este tipo lo que quiere es venderme, quiere es mi dinero, ¿ok? Porque vamos a estar claros, tampoco ha existido lo que es un entrenamiento formal. Sí hay muchas escuelas de ventas, pero realmente la mayoría de las personas son lanzadas en el hoyo a vender. ¿Y qué es lo primero que hace una persona al tratar de venderte algo? No se preocupa en agregarte valor, sino de una vez ver cómo haces para obtener tu dinero, de una vez. Y tú te das cuenta que esa persona lo que está tratando de hacer es obtener tu dinero y no tu beneficio. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que nosotros estamos tratando de cambiar aquí con respecto a todo esto. Pero antes de ahondarnos en este camino de las ventas, una pregunta que yo siempre le hago a todos mis invitados, a todos los que participan con nosotros en este programa es, cuéntanos un poco más de tu historia, César. ¿Cómo caíste tú en este mundo del desarrollo personal y también conferenciste y encima también en el área de neuroventas? Cuéntanos un poco más acerca de eso. Mira, muy curioso, pero muy rápido te puedo decir que yo no esperé estar en donde estoy ahorita, ni haciendo lo que estoy diciendo ahorita, ni tampoco me imaginé dar conferencias cuando era niño. Yo estudié medicina tres años, pero sin embargo, como quien dice, se fueron abriendo las oportunidades, las puertas, y terminé en este tema tan maravilloso que son las neuroventas. Pero te voy a decir por qué me encantan las neuroventas. Además de que pude certificarme con el que le llaman el gurú de las neuroventas, que es Jürgen Clary, me certifique hace poco más de un año y medio. Además de eso, yo lo que vi con las neuroventas es, ya tenía cuatro años vendiendo automóviles de lujo para marcas como Alfa Romeo, para Bentley, para BMW. Pero a partir de que yo estudio las neuroventas, se me abre un panorama totalmente distinto. Que me doy cuenta, bueno, todo lo estamos haciendo mal. Todo lo estamos haciendo diferente. Como que, ¿por qué estamos forzando la información en la gente? Por más bueno que tú seas en lo que eres, que en mi caso yo era apasionado por los autos, por más bueno que tú seas en lo que tú quieres, no se trata de eso, se trata de varias herramientas que te desarrollan las neuroventas, lo que te va a poder vender, vaya, lo que te va a poder hacer vender de verdad, y sobre todo, una venta satisfactoria. ¿Qué es una venta satisfactoria, estimado Alfredo? Yo creo que es algo que se compone de tres partes. La venta satisfactoria es, primero que nada, obviamente, que el cliente se vaya contento y que sienta que no gastó su dinero. Porque al fin y al cabo, siempre que tú compras algo y algo caro más, es un dolor, ¿no? Estás perdiendo, te están quitando algo. Entonces, primero que nada, una venta satisfactoria es que el cliente se vaya contento y que no sienta que perdió algo de él. Segundo, que haya sido una venta que se haya dado por sí sola. ¿A qué me refiero? No que tú no tengas que meter estrategias para que suceda, sino que simplemente el cliente sintió, oye, pues qué fácil fue todo, bien rápido, bien a gusto, no batallé, excelente atención. Lo que yo llamo es una venta que no es desgastante ni para el vendedor ni para el cliente. Y el tercer componente bien importante, que termine la venta y diga, claro que me gustaría volverte a comprar. Esa es una venta satisfactoria. Totalmente. Se compone de esos tres componentes. Las neuroventas que van a ser unos tips que te voy a dar el día de hoy, infalibles, te prometo que van a transformar no sólo cómo tratas a la gente, cómo negocias, sino cómo ves en general todo el tema del consumidor, cómo compras también te va a transformar. Porque las neuroventas no se fijan nada más en bueno, voy, vendo y se acabó, ¿no? Sino en todo lo que hay alrededor. ¿Por qué compra a la gente? ¿Cuál es la historia detrás? Hay muchas ciencias aquí de por medio. Psicología, antropología, biología, pero hoy te la voy a poner así. digerido, por así decirlo, masticadito, para que tú no batalles el día de hoy y te vayas con muy buenas herramientas hoy de neuroventas. Qué bueno. Y para que justamente te vayas con muchísimo valor y entiendas un poco cómo es ese proceso. Pero fíjate lo interesante de todo esto es que en tu caso, después de haber estudiado tres años medicina, ¿por qué decidiste no continuar medicina y te fuiste a las ventas? La verdad, yo me la pasaba en eventos de autos porque desde pequeño me apasionan los autos. Ahorita soy piloto de carreras. Estoy viviendo mi pasión todavía, aunque estoy trabajando en otras cosas. Pero en aquel entonces iba, había un evento de BMW, iba. Había un evento de Mercedes-Benz, iba. Había un evento de Porsche, de la marca que tú quieras, que había para manejar un carro. Yo iba y me encantaba. ¿Qué sucedió un día? Que en uno de esos eventos estaba el director de una marca que se llama BMW. Platica conmigo tantito y dice, oye, pues veo que te gusta, que sabes por qué no trabajas para nosotros. Y yo le dije, bueno, ¿a qué hora estudiando medicina? ¿A qué hora, mi rey? Dio, no, no se puede. Me dice, no, pues mira, vente aunque sea de medio tiempo, pero nos aportarías mucho. Pues ahí va César. Órale, vámonos de medio tiempo. Pues me encantó tanto, termino ese tercer año en medicina y me ofrece el ¿por qué no te vienes a ventas? Ahora sí, ya, de lleno. Tú, con lo que tú sabes, podrías ganar mucho dinero, me dice. Y además, yo sé que es algo que te apasiona porque algo que yo le dije una vez, fíjate, esta es una muy buena historia. Un día me jugaron una broma. Resulta que en el puesto que yo estaba de medio tiempo, yo acompañaba a los clientes a hacer la prueba de manejo y los enamoraba del auto. Le decía, bueno, es que esto es para ti por esto y aquello. Y sí funcionaba, te lo prometo. Pero en una de esas que fue una prueba de manejo, uno de los clientes rayó un rim. Wow. Era un carro, era de los más caros de la marca. Y pues, híjole, un tallón de rim sí sale carito. Pues total, yo aviso en la oficina, oye, ¿sabes qué pasó esto en la prueba de manejo? ¿Qué onda? ¿Qué procede? No, así déjalo, no tiene que pagar nada el cliente. Lo absorbemos nosotros. Perfecto. Pasan dos días y me juegan una broma. Llego a la oficina, dicen, oye, ¿puedes venir tantito a la oficina, César? Ellos sabían que yo era muy obsesivo con el trabajo, que me gustaba hacer las cosas muy bien. Y me dice el gerente, César, es que tengo que decirte que lo del rim te lo voy a tener que descontar de tu sueldo. Y pues son como 18 mil pesos mexicanos. El equivalente es de quienes nos están viendo como 800 dólares, 900 dólares. Yo me quedo sello y le digo, mira, estimado, tú sabes que yo no estoy aquí por el dinero, no porque no lo necesiten, sino simplemente porque me apasiona lo que hago aquí. Entonces, pues no, si me lo quieres quitar, no pasa nada, yo la verdad voy a seguir haciendo aquí lo que me gusta. Se quedaron con los ojos pelones. Claro, no se esperaban esas respuestas. No se esperaban esas respuestas, se esperaban así. Para ellos iban a hacer una broma de que yo dijera, no, espérame, ¿cómo? No, no te creas. Estamos bromeando contigo. Sí, no. Se quedaron con los ojos pelones de que, no, pues guau. Sabiendo esas cosas y que yo estaba ahí porque me apasionaba hacer lo que yo hacía ahí, independientemente del dinero, fue que me invitan a ventas y ahí te va la cifra bien interesante. Mis primeros dos meses vendí lo que un vendedor en seis meses nuevo vendía. Entonces, me fue muy bien desde el principio porque, precisamente porque yo no, yo no sentía que estaba vendiendo, yo sentía que estaba compartiendo mi pasión. A lo largo de mi carrera, ya los últimos meses antes de que me empezaba a dedicar de lleno a las conferencias, tenía el primer lugar de utilidad por unidad vendida. ¿Qué significa eso? Fíjate, fíjate, eso es bien interesante porque mucha gente confunde lo que es vender. Dicen, el mejor vendedor de la agencia es el que más vende. No, no lo es. El mejor vendedor es el que sabe vender. En mi caso, te voy a decir por qué digo que era yo. Porque yo no solo vendía muchos carros, sino que además los vendía y tenía un buen margen de utilidad tanto para mí como para la empresa. Esas son las buenas ventas. Porque tenía compañeros que vendían a lo mejor más unidades que yo ese mes, pero el que más ganaba era yo. Claro. Precisamente, por supuesto. Y te puedo decir que si lo logré fue por las neuroventas que ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Qué excelente. La verdad que me parece una historia súper interesante y por eso es que se la pregunto a todos mis invitados porque vemos ese camino de transición que de repente lo que tú pensabas que ibas a hacer toda tu vida, tú a lo mejor te sentías que ibas a ser un doctor, que ibas a estar viendo pacientes toda tu vida y que te ibas a especializar en alguna rama, quizás en pediatría o quizás en cualquier otra rama y terminaste en la parte, en el camino de las ventas y terminaste en cierta manera siguiendo los pasos a tu papá como conferencista, como entrenador, como en el mundo del desarrollo personal. Esa parte me parece súper interesante porque yo invito a las personas a pensar que a veces lo que tú crees que estás haciendo en este momento no es lo que necesariamente es lo que vas a terminar haciendo de por vida y que la vida nos puede cambiar de un día para otro y a lo mejor tú que nos estás escuchando en este momento hoy puede ser ese día en el cual tú dices sabes que yo debería intentar esto, que eso es importante. Que por cierto, recuerden a las personas que están conectadas aquí en el Zoom con nosotros que esto es un seminario, bueno, esto es una grabación de un podcast pero en el cual ustedes pueden formar parte. Así que si quieres formar parte y ser confitrión de este programa y hacerle aquí una pregunta a nuestro invitado el día de hoy recuerda que tenemos la sección de preguntas y respuestas Q&A donde puedes hacer tu pregunta y te vamos a traer el programa para que participes con nosotros aquí en la grabación de este programa. Ahora sí, hablemos un poco más acerca de las ventas. Yo te digo una cosa, para mí yo tuve una escuela de ventas y fue cuando yo tenía como 18 años y estaba buscando un trabajo porque también al igual que tú yo necesitaba costear mis gastos y terminé entrando en una compañía que vendía cursos de inglés. Mira, la escuela de ventas era tan poderosa que esa gente te daba que nosotros parábamos a la gente en la calle. En ese momento no existían los puntos de venta de eso sino que nosotros parábamos a la gente en la calle y le hablábamos con esas personas y al final de nuestra charla la persona nos estaba dando la tarjeta de crédito en la calle y nosotros se la estábamos troquelando con un lápiz ahí delante de ellos y ellos estaban pagando y se iban como los mejores amigos de nosotros. La verdad que fue una escuela de ventas por eso siempre para mí las ventas ha sido un tema muy apasionante. Pero ahora sí, háblanos un poco más acerca de todo este tema de las ventas de las neuroventas. Una de las cosas que tú dices porque estuve viendo muchísimo los posts que tú tienes acá que tú dices que las ventas son horizontales ¿verdad? Que en realidad tu cliente es muy importante pero aparte de que el cliente sea bastante importante tú también eres importante o sea que realmente no tienes que sentirte intimidado de venderle a nadie sino que tienes que tomar esas riendas y volverte un experto en tu producto y vender sin miedo. Para eso te voy a platicar una muy buena historia estimado. Ok. El día que atendí a la que yo considero el peor cliente de toda mi vida sin embargo le vendí y gané muy bien esa venta aclaro porque peor cliente pueden decir ay no lo atendí me mentó la madre y se fue. No. Este yo le vendí sí le vendí pero es la peor cliente que he tenido en toda mi vida. No voy a decir nombres nada más te voy a decir que es una ex senadora de la república. Oh wow. Eso es todo lo que te voy a decir el día de hoy. Y nunca se me va a olvidar el día que llegó. Vaya. Es impresionante que gente a veces que es elegida para un cargo popular pueda ser de repente tan déspota cuando ya no está en tema de votación. Lo malo es que no tenemos memoria a veces cuando vamos a votar de cómo es la gente en realidad. Pero imagínate que esta persona llegó a la agencia diciendo bueno quiero que me atienda el gerente. Bueno en ese caso yo era gerente de híbridos eléctricos y ella buscaba un auto híbrido. Entonces dice quiero que me atiende el gerente nada más porque a mí nadie me va a atender de estos de por acá. Y además cuando yo la atiendo me dice ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy esta persona. Ahí me escuchas ¿verdad? Perdón. Ahí se cortó un poquito el audio. Sí. Básicamente me dice ¿tú sabes quién soy yo? Y yo la verdad en mi mente pensé bueno no sé ni me importa. Yo la verdad es que puede venir aquí quien tú quieras por ejemplo a mí me encanta Ariana Grande puede venir Ariana Grande y yo le voy a vender un carro a Ariana Grande porque me fascina. Precisamente por eso no importa quién se pare. No importa quién se para aquí. Pero bueno esta persona ¿qué quería? Pues dame mejor opción mejor descuento mejor todo. Un buen vendedor hace sentir importante a cualquier cliente independientemente de quien sea. Entonces para mí era una venta más y puede venir Juan Pérez y lo va a hacer sentir súper importante y puede venir esta persona que se quería sentir más importante y voy a lograr ese cometido. Pero total te puedo decir que esta persona en cada etapa de la venta quien se la atravesara había un trato déspota. Decía no pues es que me tienes que tratar mejor a mí me tienes que hacer esto y no, no sabes a quién conozco y no, no sabes esto y si normalmente lo tienes en un día a mí me lo tienes que tener en medio así, desgastante una venta de ese tipo. Lo que te... Como para intimidarte lo que te puedo decir ahí ¿qué es lo que me mantiene firme en todo momento? Bueno, yo me considero un buen vendedor pero además de eso conozco el producto a la perfección y es una clave bien interesante. Si tú te quieres sentir seguro en lo que estás vendiendo y en lo que estás haciendo tienes que ser experto en tu producto y esto no puede hacer demasiado énfasis. Es bien importante ser experto en tu producto por más cursos de ventas que tomes si tú no sabes por ejemplo si yo vendiera teléfonos si yo no sé qué características tiene ese teléfono a un nivel muy detallado y no conozco mi competencia que todos los días está cambiando no voy a ser un buen vendedor y no voy a tener la seguridad de pararme y decirle lo que sea necesario a cualquier persona. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo que yo lo viví con autos. Esta persona me dice no mira es que yo ya estoy viendo en Mercedes-Benz tal carro y me lo dejan a mejor precio. Si yo no estudiara la competencia que en este caso era Mercedes-Benz y le preguntara bueno perfecto ¿qué carro y qué motorización estás viendo? Ah es esta versión con este motor déjame decirte que esa que estás comprando no tiene estos cuatro detalles que yo creo son fundamentales en un carro de lujo de este nivel de precio. ¿Qué hice ahí? Justifiqué el valor de mi producto pero no hubiera podido hacerlo si qué si no estuviera seguro de mí mismo. Si no supieras tu producto como es. Claro que sí. Yo creo que una de las cosas más importantes que le podemos ofrecer aquí a las personas que nos están escuchando es que independientemente de que nosotros estábamos hablando de ventas que estos son casos que se pueden aplicar para la vida real porque si tú por ejemplo quieres convencer a tu pareja de ir a ver esta película y tú le haces el estudio a la película en comparación a las otras que están en cartelera en ese momento cuando tu pareja le dice no pero yo no quiero ver esta quiero ver esta pero es que esta que te estoy sugiriendo no tiene ni esto ni esto ni esta acción ni nada de eso entonces ahí nada más ya conoces tu producto o lo que tú le quieres ofrecer a la otra persona y ya sales ganando en cierta manera. Exacto y mira y si no lo conoces por algún motivo porque a veces pasa eso ¿no? Oye un producto salió muy nuevo y no lo he podido estudiar a la perfección te voy a compartir hoy tres puntos para que puedas vender incluso productos que no conoces A ver ¿Cuál sería? Punto número uno tres partes bien importantes primero el símbolo y esto es una parte clave de las neuroventas ¿Qué es el símbolo? Si tú pudieras poner en una palabra clave lo que estás vendiendo que muchas veces está ligado al beneficio ¿Cuál sería? O máximo dos palabras ejemplo si yo quisiera vender mira aquí tengo una vela aromática si yo quisiera vender una vela aromática ¿Cuál es el beneficio? Que me traiga una vela aromática Ah pues a lo mejor podría decir relajación porque aparte es de vainilla entonces me relaja cada vez que la huevo Perfecto El beneficio es relajación y esto sin estudiarla yo no soy experto en velas aclaro aclaro nada más pero relajación bueno tu primer argumento con lo que tú tienes que abrir es con relajación segundo punto y ahorita los vamos a juntar los tres para que veas cómo podemos vender por ejemplo una película lo que tú quieras segundo punto métele una historia ¿Qué significa una historia? Una historia puede ser algo positivo algo negativo o algo neutro pero métele una historia el positivo pues mira los que compren esta vela he conocido gente que estaba bien estresada en su trabajo ahorita con el home office necesitamos mucha pues mucha concentración te puedo decir que desde que yo compré esta vela cambió mi concentración es más termino antes de trabajar porque antes me tardaba más y perdía mucho el tiempo perfecto si te fijas ahí ya también metí el tema de relajación pero ahora lo metí también concentración ya dije otro beneficio junto con la historia y tercero pero no menos importante la metáfora esta es la más difícil de aplicar estimado pero si la sabes hacer te vas a ver como conferencista internacional te lo garantizo la metáfora ¿en qué consiste? pues has escuchado una metáfora como por ejemplo este auto es suave como una alfombra voladora obviamente el carro no es una alfombra voladora pero le meto una imagen le meto algo fuera de contexto para crear una imagen en el cerebro una imagen muy poderosa que en este caso te va a ayudar a vender entonces si yo juntara las tres cosas aquí fíjate primero que nada símbolo fíjate que esta vela te la recomiendo mucho bebé digamos que fuera mi pareja te la recomiendo mucho digo estamos hablando ahorita si quieres hagamos el ejemplo de la película tú me ayudas a hacerlo pero si fuera la vela por ejemplo bebé te lo recomiendo mucho porque últimamente te he visto tan estresado y esto te prometo que te va a relajar es más una amiga mía se lo compró y desde que se lo compró me dijo insisto que termina antes de trabajar porque está más enfocada no solo eso sino que te puedo decir que respirar esta vela es como si estuvieras en un campo por la mañana y que respiras una brisa fresca te va a transformar tu mañana completamente ¿la quieres bebé? y no conozco velas eso está buenísimo déjame decirte algo lo que tú acabas de compartir en este momento es una de las estrategias de mercadeo más importantes que realmente las personas los top líderes número uno en el mundo lo utilizan en tu caso el símbolo es como el hook o ese gancho que tú utilizas para que la persona se quede ok quiero escuchar más con respecto a eso después de eso viene la historia echas la historia ok pero por qué es tan importante ese gancho que acabas de decir o ese símbolo como lo dices tú y finalmente una de las cosas que se utiliza muchísimo también cuando haces oratoria cuando eres conferencista ese tipo de cosas es atarlo con una metáfora para que la persona incluso lo relacione aún más entonces yo le quiero decir mi querido amigo que estos tres tips que les acaba de compartir aquí César Lozano Junior son unos tips internacionales importantísimos y muy poderosos a la hora de vender cualquier cosa incluso cuando estás haciendo una charla estos son algunos de los pasos que se utilizan entonces lo repetimos estos son los tres pasos para que tú puedas vender lo que sea primer paso símbolo símbolo bien importante quieres que de otro ejemplo o lo repasamos así más o menos brevemente lo repasamos rápidamente perfecto símbolo acuérdate palabra clave con la que puedes definir tu producto y o servicio imagínate que es una bandera con la que vas a la guerra si la pudieras definir esa bandera en una palabra cuál sería en este caso era relajación pero tú piensa sobre todo qué beneficio está vendiendo ese es el primer punto el segundo punto la historia siempre ajúntale una historia a tu producto y puede ser una historia positiva neutra o negativa la positiva es que estás diciendo que un beneficio que cambió la vida a alguien etc etc la negativa es mira desafortunadamente como pasa esto te recomiendo esto esa es la negativa cuál es la consecuencia de no tener el producto de lo que estás tratando exacto porque eso despierta mucho y la más fuerte es la neutra la neutra básicamente ni positiva ni negativa qué significa oye mira sabes qué entiendo que ahorita tengas muchas cosas que comprar entiendo que ahorita hay pandemia pero yo la verdad yo no jugaría con algo tan importante como es la salud propia la salud interna por lo mismo aquí está mi tarjeta pum y te vas esa es la neutra como que ni aquí ni allá pero qué va a suceder ah caray qué me dijo a ver espérame y le vas a despertar su atención la historia hay varias formas de aplicarla esas son algunas de las mejores y por último dijimos primero símbolo dijimos segundo la historia y la tercera la metáfora amigos y amigas que nos están escuchando si ustedes no saben aplicar una metáfora no se preocupen hay un invento fabuloso que se llama google métanse píquenle ahí ejemplos de metáforas y tomen las que más les gustan para aplicarlas a su producto y o servicio no es fácil pero conforme más lo pongan en práctica más se va a ir desarrollando esto es súper poderoso la verdad yo creo que nada más estos tres tips que nos acaba de dar ya le da todo el valor que las personas querían obtener en este programa en este podcast definitivamente ahora háblanos un poco más para que las personas entiendan un poco qué es esto de las neuroventas César con mucho gusto yo creo que nos acabas de dar un ejemplo y justamente para las personas que no lo entienden yo creo que ahorita todo esto les va a tener sentido ahora me adelanté un poco a darles la técnica para que vean que no nos andamos con cosas aquí que vamos directo a la yugular pero les voy a explicar por qué es tan importante lo que acabo de mencionar lo que sucede ahorita es que desafortunadamente las ventas son un desmadre a qué me refiero con eso y me encantó el título detesto las ventas decían aquí ¿por qué? porque hay tantas opciones tanto físicas como digitales tantas ofertas de producto tanta competencia que cada día es más difícil vender el otro día me acabo de enterar tú sabes qué sucede por ejemplo con una empresa pequeñita que se llama Amazon ay yo soy pobrecito que no tienen dinero no tienen dinero ellos pobres sabes qué sucede si por ejemplo te puse un ejemplo una vela hace rato digamos que yo saco una vela con un aroma que no existía y que es más la vela además se ilumina y tiene todas las monerías que te podría gustar una vela y la parte la vendo a muy buen precio porque la conseguí en China y etc y la empiezo a vender y me va muy bien sabes qué hace Amazon cuando eso pasa se da cuenta dice oye este cuate está vendiendo mucho dinero aquí en velas vamos a hacer la nuestra se va a llamar Amazon Basics vela y sabes qué hacen te quitan a ti tu te quitan a ti la prioridad pues se ponen ellos arriba a un precio un poco más abajo y se hacen ricos ellos vendiendo sus velas cuando la idea fue tuya y cuando el primero que puso la vela fuiste tú ¿verdad? entonces tú vas a decir bueno ¿cómo compito con eso? y es correcto cada día es más difícil poder vender algo ¿cómo compites con eso? sí totalmente ¿cómo compites con eso? exactamente es un problemón eso y precisamente ese problema atiende las neuroventas cuando hay tantos productos similares que ya no puedes básicamente dividir uno de otro cuando cosas tan complejas como un teléfono un iPhone por ejemplo si yo te paso el iPhone ahorita aquí frente a la cámara así tú me podrías decir bueno es que también parece Android también parece Xiaomi también parece tal y es cierto ya productos tan complejos y de miles de pesos o de cientos de dólares se parecen muchísimo sabiendo que todo se parece ¿qué tenemos que hacer? tenemos que tener una marca personal contundente tenemos que tenemos que diferenciarnos exactamente exacto tenemos que tener un diferenciador que los demás no tengan porque al fin y al cabo puede haber muchos productos pero César Rosano Junior solo hay uno por ejemplo Alfredo nada más hay uno entonces ¿qué esencia le vas a poner a lo que haces o a lo que vendes? ¿cuál va a ser tu diferenciador? aquí me gustaría empezar con un ejemplo muy muy claro el tema de la marca personal contundente si yo ahorita te digo alguien de muy de moda que es Freddie Mercury y te hablo de Freddie Mercury ¿qué es lo primero que te viene a la mente de él físicamente o a lo mejor de forma de ser? el bigote obviamente el bigote dices sí claro el bigote oye más que el bigote ¿qué podría ser? algo más que el bigote a ver ¿qué te acuerdas estimado? por supuesto cada una de sus canciones las canciones fíjate es algo que él hacía pero yo te voy a agregar uno que a lo mejor dice bueno era algo negativo pero que lo volvió positivo los dientes estimado los dientes por supuesto los dientes muy característicos cualquier agente cualquier persona podría decir oye no hombre es que yo estoy bien feo traigo un lunar y un granote aquí en la cabeza oye a lo mejor esa es tu marca personal contundente mi rey mi reina entonces no subestimes cuál puede ser tu marca personal contundente y por qué es tan importante en una marca personal porque va a ser lo que te va a diferenciar de los demás en BMW tuvimos un problema también que no se me olvida hubo un día que se acerca la chica de mercadotecnia muy contenta y me dice César ya ves que teníamos un problema muy grave ya tengo la solución y yo ¿cuál? me dice párate aquí frente a la pared y te voy a tomar una foto y yo ok me paro me la toma al día siguiente llega muy contenta dice mira imprimí una lámina con las fotos y los nombres de todos porque luego llegan los clientes y no saben quién los atendió y yo dije bueno es que eso te habla de un problema gravísimo claro obviamente es que la gente si no se acuerda quién los atendió mucho menos se va a acordar de los detalles o los beneficios que le diste por supuesto porque la persona no está marcando ninguna diferencia en la vida de esa persona para ellos da igual es más sabes qué pasó un día en la agencia nunca se me olvidará estaba yo en recepción ahí moviendo unos papeles y llegó un cliente por la mañana y dice oye está Juanito Pérez Juanito Pérez a ver déjame oye aquí no trabaja ningún Juanito Pérez ah era la otra agencia discúlpame y se va para la otra agencia o sea ya ni siquiera saben dónde están así te lo pongo estimado así de difícil está la cosa entonces primer punto aquí bien importante que viene a atender las norventas como todo se parece como todo es lo mismo las norventas te ayudan a diferenciarte de los demás y el primer paso que puedo decir además del ejercicio que dimos hace rato es que nosotros busquemos diferenciarnos tanto física como en forma de ser oye que siempre seas el que tiene una sonrisa impecable el que a lo mejor se pone un pañuelito en el saquito pero de un color muy particular el que siempre está impecablemente arreglado oye el que usa una gorra de cierto color tantas formas que podemos diferenciarnos de los demás en mi caso si te puedo decir mi diferenciador pues definitivamente por más que yo diga yo sigo siendo el hijo de César Rosano que no tiene nada de malo eso ese es mi diferenciador y alguien dice oye no te da pena ser el hijo de yo sabes yo sabes que no pena pero dice como que oye que siempre te digan es el hijo de oye al contrario pues tú tenemos al potrillo Alejandro Fernández tú crees que él es el hijo de Vicente Fernández y cómo le va tú dime si le va bien o no le va bien claro por supuesto eso es una gran ventaja exactamente en mi caso ese es mi diferenciador pero a lo mejor si hubiera sido otra situación yo sería el chaparrito o el que siempre se peina para atrás sabes como decían en la secundaria el señorcito el señorcito porque siempre estaba bien peinadito bien fajadito y todo pero bueno si ese era mi diferenciador lo acepto malo que me dijeran bueno el fachoso también es un diferenciador pero bueno que transmite eso claro obviamente cuidado con esas cosas cuidado con cómo te recuerdan porque eso va a definir el resto de tus ventas y tus relaciones cuál podrías decir qué es tu marca personal estimado Alfredo a ver cuéntame mira mi marca personal yo pienso que siempre ha sido para las personas y una de las cosas por las que más me han buscado ahorita es que es mi pasión por ayudar a la región pasión por ayudar a la región eso es de forma de ser y físicamente cuál podría ser que es algo que la gente te reconoce siempre antes me reconocían por el candado que fue cuando empecé en esta en este viaje del desarrollo personal pero justamente decidí hacer un cambio de imagen y me lo quité entonces ahorita las personas van a tener que buscar otra cosa para reconocer y es válido es válido nada más que déjaselos bien clarito mira esta es mi marca personal que no se les olvide chicos y chicas ¿verdad? pero esa es la primera parte muy importante que atienden las neuroventas y las neuroventas no es algo que alguien se inventó y aquí voy con un poquito de qué son no es algo que un día alguien se levantó y dijo bueno voy a inventar las neuroventas porque se me antojan no hay una ciencia detrás estimada el concepto el que lo volvió famoso es mi maestro Jürgen Clary con quien me certifique como comentaba anteriormente y básicamente es la conjunción de cinco ciencias tenemos la biología ¿por qué la biología? ¿tú crees que es importante por ejemplo las hormonas en el comportamiento de una mujer? por supuesto imagínate en los hombres también tenemos nuestras hormonas pero mira aquí hay un ejemplo pero nosotros sabemos que en el caso de las mujeres una vez al mes vamos a ver esas hormonas fluyendo no te vayas tan lejos hay gente que podría decir quienes tienen esposas lo van a entender mejor que nadie que las mujeres de cierta forma son una persona diferente cada día y fíjate esto lo tienen bien presente marcas como por ejemplo de los que hacen zapatos ¿tú sabes por qué estimado Alfredo? resulta que las mujeres si nos vamos al tema de la biología podríamos entender que les gustan tanto los zapatos y tener tantos tipos de zapatos porque quieren un zapato para cada personalidad del mes por así decirlo hoy estoy cómoda hoy no me hables hoy estoy bien sensual hoy a qué quieren un zapato para cada personalidad los hombres no pueden andar con el mismo par que de hondo de zapatos todo el mes pero en el caso de las mujeres si se fijan mucho en esos detallitos son detallistas en eso y todo se remonta a la biología que es la primera parte de esta de las neuroventas la segunda parte la antropología ¿tú crees que conocer antropología? antropología no te estoy diciendo que tienes que ser maestro de antropología para poder aplicar a las neuroventas en tu vida pero es importante que sepas esto ¿tú crees que el contexto cultural y social define cómo compra la gente? por supuesto es lo mismo es más no te vayas tan lejos ¿es lo mismo el comprador por ejemplo en México del norte del país al del sur? no, en absoluto no es lo mismo entonces es importante conocer la antropología para poder aplicar las neuroventas otro la semiótica ¿sabes qué es la semiótica estimado Alfredo? el estudio de los símbolos que acabamos de ver el ejemplo hace un ratito qué importante es conocer los símbolos o no otra ciencia sumamente importante además de la biología además de la antropología además de la semiótica una ciencia que no puede faltar por supuesto son las neurociencias ¿por qué? porque estamos estudiando el comportamiento de la mente para entender cómo vender ¿sí? todo el conjunto de estas ciencias es lo que componen las neuroventas creo que te faltó una porque estábamos hablando de biología biología sí, sí tienes toda la razón me faltó una vamos a repasar son biología antropología neurociencia psicología es la que nos falta de aquí psicología por supuesto la psicología ¿por qué? porque obviamente tenemos que entender tanto el background como cómo funciona el pensamiento de las personas para poder saber cómo llegarles con una historia con un pensamiento interesante entonces el conjunto de todas estas ciencias es lo que define las neuroventas entonces decir bueno César ¿y cómo podemos medir esto? no nada más saber que es un hechizo o sea ¿se puede medir? por supuesto que sí se puede medir te voy a explicar lo que hizo mi maestro Jürgen Klarik agarró un casco imagínate que es como una resonancia magnética pero chiquita que cuando te lo pones analiza qué parte del cerebro se estimula ¿y qué hicieron? pusieron unas personas y le dijeron bueno te voy a vender los productos de una forma y luego de otra y vamos a ver cómo se estimula tu cerebro entonces por ejemplo una persona le dijeron mira si tú compras este televisor pues tiene la más alta tecnología 4K 3D Full HD ETC ah muy bien todas las características técnicas del producto y muy técnico no así se lo aventaron así muy técnico mira es la más alta tecnología en esto pero esa misma persona después le dijeron ¿sabes qué? con esa televisión tú vas a disfrutar ver más los colores y sobre todo vas a disfrutar las películas porque te vas a sentir como si estuvieras en los ojos del protagonista y se dieron cuenta cómo cambió y se iluminó el cerebro de forma diferente ¿por qué? yo creo que si pudiera definir las neuroventas con oraciones que te hace imaginar que te hace visualizar que te hace querer estar ahí o ser parte de una historia de un momento eso son las neuroventas estimado pero para poderlas aplicar es todo un chiste y ahorita lo vamos a ver ¿pero qué piensas hasta ahora? y para comentar acerca de eso yo pienso que es importante porque una de las razones por las cuales las ventas se han hecho tan bueno las han satanizado tanto y por qué a las personas les aburre tanto el tema de las ventas es porque lamentablemente las viejas escuelas siempre te enseñaban a vender era toda la parte técnica de un producto que si bueno que si este carro tiene yo no sé cuántos caballos de fuerza y entonces utiliza este tipo de gasolina y tiene tal y tiene tal entonces la gente realmente no se relaciona con un producto de esa manera y yo creo que el que nos transformó a nosotros ese concepto esa idea de cómo vender fue Steve Jobs cuando él empezó a vender todos los productos Apple cuando él dijo esto es un producto para las personas que piensan diferente ya las personas se sentían identificadas con la marca y se sentían identificadas con el producto y yo creo que eso fue lo que abrió toda una puerta y yo creo que eso es lo que le abrió también una puerta increíble también a las neuroventas a que las personas realmente cuando tú les estás tratando de vender algo bien sea una idea de nuevo es importante para nosotros que ustedes vean esto no solamente desde el punto de vista de ventas como profesión sino lo veas desde el punto de vista de venta como algo también personal cuando estás tratando de hablar con tu pareja cuando le quieres comentar acerca de un libro cuando le quieres comentar acerca de una serie cuando le quieres hablar de qué van a comer esta noche que cuando tú lo haces desde el punto de vista de los beneficios mira esta noche te voy a preparar una quinoa que solamente el aroma de esa quinoa te va a sentir como si estuvieras en el medio oriente exactamente una excelente metáfora bien aplicada Alfredo que se imaginó el marido ahí ya se fue a volar al medio oriente en un ratito y un excelente ejemplo que acabas de dar como dije hace rato mezcla esas tres cosas eso es el símbolo de la historia de la metáfora y la gente hasta cambia la vida no estimado porque cada cosa simple en la vida la disfrutas más y aprendes a comunicarte totalmente diferente yo creo que eso es importante incluso para establecer relaciones más fuertes con tus amigos mira sabes que vamos a ir en vez de decirle vamos a ir a pasear en bote es que mira imagínate cuando tengas el mar salpicándote en la cara y estemos allí tomándonos una bien fría escuchando la música que nos gusta hasta me se antojó estar ahorita ahí ahora a ver de donde me sacas la lancha porque si vamos a ir que sabroso pero si efectivamente si la gente pudiera aplicar las ventas en su día a día deja tú el poder de convencimiento que tú tendrías la gente diría oye que agradable es este tipo a mi me pasó te voy a poner un ejemplo desde que sé neuroventas cambiaron muchos aspectos de mi vida pero uno muy importante ahorita no tengo novia pero cuando tenía hace un poco más de un año me acuerdo que a veces me invitaba a algunas reuniones que antes de COVID por cierto algunas reuniones que a lo mejor no eran mi hit no era lo que más me gustaba me invitaba por ejemplo a reuniones de puros maestros de yoga y yo en mi vida he hecho yoga con todo respeto digo y admiro a las personas que lo hacen y la verdad es que quienes lo hacen bien traen un cuerpazo pero yo no sé yoga entonces las pláticas pues estaban medio profundas en ese tema ¿no? entonces te voy a inventar la plática porque la verdad así los detalles no me acuerdo imagínate que estaba yo llega un grupito me dice oye César te dejo aquí con mis amigos ahí vengo voy a tal lado perfecto y empezó a hablar uno de los cuates imagínate acá uno muy místico por así decir si tuviera que definirlo con una palabra traía una trenza en la barba dos trenzas en el cabello una ceja muy pronunciada un bigote muy pronunciado yo decía bueno este hombre viene bajado del cielo estoy seguro porque venía impresionante el señor ¿no? entonces dice chicos ya les platiqué pide ahora de lo que está de moda en la yoga combinarlo con productos transgénicos orgánicos no sintéticos y yo dije la madre ¿qué es eso? ¿verdad? con que se come sí con que se come esos y una dice sí yo los he probado todo el día y me encantan porque ahora me siento así y así sabrá Dios de qué me están hablando ¿verdad? pero yo como estaba ahí y yo lo que buscaba era caerle bien a los amigos porque pues obviamente cuando vas a reuniones de tu pareja por lo que quieres es caerle bien al resto de las personas ¿no? porque ellos van a hablar definitivamente con ella de que oye no me gustó sí me gustó sobre todo cuando la relación es muy nueva ¿no? eso es bien importante te voy a decir yo qué hice en ese escenario lo que hice fue dije pues ¿sabes qué? voy a hacer lo siguiente voy a aplicar una estrategia que aprendí de un gran maestro del FBI que negociaba con secuestradores y que por supuesto aplica neuroventas en su trabajo y ahorita después de su vida se llama Chris Voss tomé un curso ahí con él y déjame te platico lo que él hace y por qué es importante que tú lo apliques en tu vida que te va a servir para neuroventas y te va a servir para cuando no conoces un tema y ganarte a quienes te rodean ahí te va cuando tú no sepas de qué están hablando o quieras conocer qué es importante para aquella persona lo único que tú tienes que hacer es repetir lo último que te acaban de decir con auténtica curiosidad ojo esta no está fácil hay que practicarlo pero ahí te va más o menos con auténtica curiosidad con auténtica curiosidad estimado y cómo es eso quieres que lo haga contigo o quieres que te diga cómo le hice con los de yoga primero lo estaba practicando contigo de por sí eso es precisamente lo que te acabo de decir y bueno yo ya te dije bueno a mí no me interesa contártelo con yoga o me interesa contártelo con esto tú me acabas de sacar la información precisamente estimado Alfredo pero básicamente si ellos están hablando de productos transgénicos orgánicos no sintéticos es un concepto muy complicado para ellos bueno para mí yo nada más repetía productos transgénicos orgánicos no sintéticos sí oye están increíbles porque aparte estos productos los puedes adquirir en tal supermercado y cuando los consumes te sientes con más energía yo no sabía que era pero ahora lo sé ah tienes la razón de hecho yo creo que lo venden en tal supermercado y dice sí oye ¿a poco ha sido ahí? claro pues es que acompañan a mi exnovia el otro día bueno perdón a mi novia en aquel entonces el otro día le decía agua la acompañé el otro día y vi ahí oye qué impresionante tienda sí claro y luego se agarraron hablando de otro tema no es que mira cuando tú te levantas y sientes la energía la vibración alta y sientes aquellas cosas sientes la vibración alta claro mira sentir la vibración alta se compone de tres cosas en algún momento yo le dije oye yo no sé qué es eso me puedes decir y verme ignorante o yo me manifesté de una forma muy original expresando curiosidad abriendo la plática a más terminé ese día aprendí muchísimo y sabes que le dijeron los amigos en este caso de la yoga a mi exnovia le dijeron qué agradable es César se nota que le encanta la yoga también y no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba hablando y no tengo ni la más mínima idea porque aparte me acababa de empezar a andar con ella entonces era complicado yo no sabía qué onda con la yoga pero qué curioso cómo puedes entender a las personas si sabes formular las preguntas o las oraciones correctas en este caso Chris vos lo hacía con secuestros qué no podrás hacer con tu vida definitivamente y tú sabes que una de las habilidades más grandes y tú hablas un poco acerca de eso que definitivamente yo siempre he dicho que no solamente tiene que tener un vendedor sino que tenemos que tener nosotros como seres humanos yo he tenido equipos de ventas en mis otras compañías y en esta compañía también tenemos equipos de venta y yo lo que les invito siempre es a realmente a escuchar las necesidades de la otra persona ok porque qué es lo que pasa normalmente los vendedores y de nuevo los quiero llevar a esto no solamente un caso de venta sino un caso de la vida cotidiana uno de los grandes errores que se cometen es siempre tratar de hablar decir, 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 decir la verborrea del vendedor como yo le llamo exactamente entonces el vendedor normalmente te hace eso te vomita todos los conocimientos en cuanto a las especificaciones técnicas y los beneficios y no sé qué y realmente no entienden cuáles son las necesidades que realmente tiene la persona una de las cosas que a mí siempre me ha dado éxito en las ventas yo no me considero como un vendedor de profesión para mí yo hago lo que se llama como ventas consultivas ¿de qué manera? cuando yo hago una presentación de mi otra empresa técnica allí lo primero que yo hago mi primera reunión no es mostrarte mi producto a mí no me interesa mostrarte mi producto a mí lo que me interesa saber es cuál es tu problema cuéntame bueno, sabes que ahorita estamos teniendo problemas con esto no nos están llegando los documentos de la manera que son tenemos tal, 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 tal tales problemas eso es tan importante para mí porque en el momento en que yo te hago la presentación ya yo capté todas tus necesidades y justamente ya yo me enfoco en cómo la tecnología que nosotros te podemos ofrecer te va a ayudar a resolver todas esas cosas que tú me comentaste y la gente no siente que tú les estás vendiendo yo creo que eso es una de las habilidades más importantes que tiene que tener cualquier persona no solo en las ventas sino en la vida cotidiana es poder escuchar a las personas definitivamente estimado la escucha es una herramienta que no tenemos muchas veces desarrollado los vendedores como tú decías nos agarramos con la verborrea todo lo que da vomitando el conocimiento y realmente si el tema es impresionar al cliente de que tú eres el mejor vendedor y que sabes todo te puedo decir por experiencia que eso definitivamente no funciona ahora si tú aplicas previamente por ejemplo lo que acabamos de ver de preguntar con auténtica curiosidad ni siquiera vas a tener que preguntar para poder escuchar lo que quieres el mismo cliente te va a decir lo que a él le interesa pero si te puedo decir nada más un tip bien importante aquí hablando del tema de la escucha unas preguntas clave que te van a ayudar para que precisamente el cliente te aviente la información que tú necesitas o vaya que tu amigo te aviente la información que necesitas o tu esposa es que entiendas quiénes están involucrados en ese proceso de decisión o en la compra en mi caso si iban a comprar un automóvil bueno perfecto para quién es el carro porque esa es la primer pregunta con la que necesitamos empezar porque luego luego llega una persona y creemos que es para él y nos podemos hacer todo el análisis mira señor de 50 años más o menos le gusta esto lo veo así y todo y no era para él era para la hija pues obviamente cambia totalmente porque si fuera el señor de 50 años el que le estoy vendiendo a lo mejor le va a interesar el prestigio le va a interesar que se vea poderoso el carro le va a interesar la elegancia pero para su hija cuál va a ser el punto número uno que va a buscar estimado la seguridad la seguridad obviamente entonces mi argumento de apertura cuál debe ser la seguridad ante todo entonces primera pregunta que te puedo decir que debe ser clave para poder desarrollar bien la escucha es para quién es el carro y ya te das una idea bueno y usted casado divorciado viudo y todo porque muchas veces ok vienen los señores a comprar el carro pero la que tiene los pantalones a veces la relación es la esposa fíjate todas las variables que tienes que entender para poder vender a veces quiénes están involucrados para quién es algo bien importante también el tiempo de compra estimado para cuándo lo quieres hay en caliente perfecto te vendo lo que tengo en piso te vendo lo que tengo en inventario lo quiero para dos tres meses bueno tienes que ver cómo le vas a hacer para comprometerlo o para convencerlo antes si es posible pero esas son habilidades clave y si tú las preguntas el cliente te va a aventar todo oye pues no te aventó toda la información aquí es donde volvemos a aplicar lo que acabamos de hacer hace rato de Chris Boss mira la verdad es que ahorita las cosas están bien difíciles para comprar un carro y yo le diría las cosas están bien difíciles para comprar un carro sí César es que ahorita tú sabes además del COVID ahorita el dólar subió y como que no sabemos qué vaya a pasar con el nuevo presidente ah perfecto si yo estudié un poquito de la transición al presidente le puedo decir sabes qué hoy en Wall Street los mercados acaban precisamente de dar hacia un tema positivo porque vienen cosas muy buenas en Estados Unidos a nivel económico le va a interesar ese argumento sí pero cómo lo hubiera sabido yo si me agarro hablando del carro y no lo escucho o no le hago las preguntas con auténtica curiosidad definitivamente no lo sabría que de por sí una de las cosas que tú dices es que hay que procurar y lo vi en uno de tus posts también tú dices procurar ser auténtico a través de una sonrisa que inspire preguntas acertadas justamente lo que estábamos hablando en este momento y una presentación impecable justamente tú hablas de convertirse en tu propio personaje que ya nos comentaste un poco de eso al principio y que te reconozcan por inspirar confianza y era una de las cosas que volvemos a lo que yo te estaba diciendo las personas me buscan a mí muchas veces para que yo les venda porque yo no me ven como un vendedor me ven como un consultor porque ellos saben mira tengo tengo este problema cómo puedo hacer para resolverlo y si incluso bueno a lo mejor ninguno de mis productos resuelve el problema yo incluso trato de darle alguna recomendación de otro producto que lo pueda hacer no importa porque ahí te queda una buena relación con esa persona ya sea esa persona siempre te va a estar buscando cuando tenga cualquier tipo de problema por ejemplo en mi caso técnico exactamente digo si tú ya inspiraste confianza insisto hiciste una venta saludable para ambas partes claro que no dudes que te van a buscar porque esa es otra los vendedores luego quieren vender siempre a nuevos clientes y no se dan cuenta que es más fácil venderle a quien ya le vendiste que a uno nuevo sabes que sale un 80% más caro vender a un cliente nuevo que a uno que ya tienes totalmente y eso es lo que muchas personas no entienden y quiero recordar a las personas que están aquí con nosotros en la sesión de Zoom y esto siempre pasa César las personas están escuchando muy atentamente pero entonces en el momento que una persona hace la pregunta y lo traemos aquí al escenario con nosotros interactúa con nosotros ahí nos empiezan a explotar las preguntas aquí en la pantalla así que los invito si tienes alguna pregunta y te atreves a estar aquí a participar con nosotros y ser parte activa de este podcast te invito a que hagas tu pregunta en este momento aquí en el recuadro de Q&A te vamos a tomar la pregunta aquí en persona no la vas a poder hacer directamente a nosotros y vas a estar como un co-anfitrión de nuestro programa Progresando Ando así que atrévete a hacerlo igualmente las personas que están conectadas en Facebook si quieren hacer alguna pregunta también los estamos leyendo por aquí así que adelante exactamente echen sus preguntas ahora sí que el tema más difícil la venta más difícil que hay con la que se hayan enfrentado clientes difíciles ustedes échenlo y aquí ahorita lo resolvemos porque ahora sí que con la experiencia de Alfredo en conjunto con las neuroventas estoy seguro que vamos a poder sacar una solución sí o sí definitivamente definitivamente de por sí tú dices hay un post que tú estuve revisando algunos de tus posts tú dices que realmente para las ventas no hay una receta mágica que simplemente lo que tenemos que hacer es ponerle pasión y dedicación sin importar lo que nosotros estemos vendiendo y yo creo que de nuevo quiero enfatizar el hecho de que esto no solamente aplica a lo que son las ventas sino a lo que es la vida cotidiana ok cuando estás tratando de hablar de un tema si estás tratando de vender una idea la cena el nuevo carro que nos vamos a comprar o el nuevo apartamento que nos vamos a comprar yo pienso que no hay una receta mágica para eso si hay unos tips que somos los que le hemos estado compartiendo a ustedes aquí el día de hoy pero en el momento que tú le pongas pasión y dedicación realmente no importa lo que estés vendiendo no es así César exactamente digo no hay como tal una receta efectivamente estimado Alfredo sin embargo hay preguntas clave hay argumentos clave o en este caso lo que te platicaba lo de historias metáforas símbolos eso te ayuda hablarle una parte muy remota del cerebro que se llama el subconsciente y digo remota no porque no sea importante porque la parte subconsciente es la que está de hecho a cargo de la mayor parte de las decisiones que tomas a lo largo de tu día pero como su nombre lo dice es el subconsciente la que tú controlas es la parte consciente el subconsciente es lo que está por así decirlo atrás pero que toma la mayoría de las decisiones lo difícil es abrir esa puerta y hablarle justamente a esa parte pero el día de hoy te acabo de dar tres tips para que lo hagas a través de mis símbolos a través de la historia a través de la metáfora esas son como llaves de entrada directo al subconsciente y llegar a esta parte tan difícil como tal insisto no hay una clave pero si hay unas llaves que te ayudan mucho a ser muy convencente unos tips muy importantes que definitivamente te ayudan a quitar una barrera te ayudan a quitar una barrera que eso es lo que sucede lo que muchas personas no entienden es cuando tú estás vendiendo ahorita se estoy hablando en la parte de las ventas es tú no le estás vendiendo a una empresa tú le estás vendiendo a una persona y tienes que tratar a esa persona como una persona lamentablemente muchas personas cuando están vendiendo realmente ven a la persona es como el dinero no lo ven como la persona que es no entienden sus necesidades no entienden sus emociones no entienden sus problemas no entienden sus preocupaciones cuando tú cambias eso y empiezas a ver a la persona empáticamente y no lo ves como una cartera llena de dinero sino lo ves como una persona que tiene ciertas necesidades que quiere llenar una necesidad y te comunicas con esa persona de esa manera definitivamente y de la manera que nos está compartiendo aquí César el día de hoy abres una puerta diferente y no se siente como si estuvieras vendiendo y acabas de decir algo bien importante estimado y de aquí no quiero terminar este programa sin decir lo siguiente el miedo puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo en las ventas ¿a qué me refiero? Creo que en todo en la vida César el miedo puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo definitivamente pero en el caso de las ventas te puedo decir que mucha gente si compramos algo es por miedo y también si no compramos algo también es por miedo ahí te voy un ejemplo ¿por qué nos gusta comprar una bebida energética? digas un Red Bull o algo por el estilo ¿por qué? ¿por miedo a qué? yo no la compraría por miedo a que me dé un ataque al corazón bueno ese es uno y hay unos que lo van a comprar por miedo a que se les acabe la energía y que no puedan terminar el trabajo que tienen que hacer ese día ¿por qué compramos café? misma situación ¿por qué compramos? fíjate ahí está uno difícil un viaje a Disneyland por ejemplo ¿por qué compramos un viaje a Disneyland? ¿qué vende Disney con el miedo? a ver si se te ocurre ese con el miedo que vas a llevar a tu hijo el miedo de exacto imagínate el miedo que tu hijo no viva esa experiencia ándale exactamente estimado Alfredo ¿qué clase de padre sería yo si no lo llevo a vivir esa experiencia en Disneyland? es lo que Disney te lo vende y contentamente vaya muy complacientemente te lo va a vender porque el miedo si vende también pero sabiendo esto te quiero decir nada más un tip para tratar con el miedo estimado cuando tengas una persona que no te compre por miedo a X o Y lo primero que tienes que hacer obviamente es identificarlo ¿cómo identificamos el miedo a esa persona? que siempre hay uno de por medio muy sencillo una pregunta clave ¿qué es lo peor que podría pasar si escoges esto compras esto o decides esto? ¿qué es lo peor que podría pasar? y aquí tenemos un buen ejemplo que le podemos dar a Nili Vivas desde Facebook ella nos pregunta buenas tardes César soy odontólogo con posgrado y tres diplomados definitivamente no cabe duda que es una excelente odontóloga experimentada muy experimentada pero tiene muy pocos pacientes ¿qué consejos le podemos dar? mira ahorita una clave fundamental sobre todo para los médicos que tienen que explotar muchísimo definitivamente es la parte de las redes sociales hace poquito estuve en una reunión creando una estrategia de mercadotecnia para una empresa que se llama MUNS básicamente seguramente ella lo conoce porque está aquí en el medio básicamente es una ortodoncia pero sin necesidad de usar brackets ellos están midiendo muchísimo y están generando muchísimas citas en su consultorio donde instalan o valoran este producto pero tú sabes cómo llegan a la gente precisamente a través de una campaña buena campaña de redes sociales y un call center efectivo a ti que es un profesionista individual que no tienes tu call center te puedo decir utiliza las redes pero te voy a decir cómo le tienes que hacer mucha gente lo que tiene miedo con los dentistas con los médicos y todo es ese tema de la confianza bueno pero cómo me va a ir con él sobre todo yo aquí tienes un posgrado test diplomados tienes que dar a conocer eso cómo le puedes hacer ojo sin verte ni muy presumido sino alguien muy al nivel como que yo voy a transformar tu vida soy un profesionista muy capacitado pero ven conmigo porque definitivamente algo que vamos a hacer aquí es que vamos a hablar como si fuéramos ahora sí como mi mejor amigo te voy a tratar como mi mejor amigo al momento de atenderte es el tema que tenemos que inspirar los profesionistas de la salud porque por si la gente no quiere gastar en su salud muchas veces desafortunadamente pues mínimo que cuando lo hagan que es una experiencia placentera vuelvo a lo mismo vámonos a remontarnos a los miedos que puede ser que tenga miedo a mucha gente cuando va a consultar a un dentista estimado al dolor al dolor obviamente yo sentaría yo sentaría una campaña de publicidad de que toda mi experiencia me ha permitido hacer las cosas muy placenteras y sin dolor eso es lo que yo me enfocaría mucho en una campaña de redes sociales y por supuesto aplicar la historia y por supuesto aplicar los símbolos y la metáfora estimada pero las redes sociales son definitivamente tu mejor amigo casos de éxitos pacientes contentos ejemplos de buenas sonrisas esa sería tu mejor herramienta exacto y que también depende Nili es de en qué te especializas por ejemplo yo sigo yo normalmente yo no sigo odontólogos ni profesionales en redes sociales porque realmente tú te das cuenta que para ellos esa parte de redes sociales es un poco aburrida o sea siempre te están mostrando cosas que a lo mejor uno no quiere ver pero este en particular ellos especializan en toda la parte estética y ellos lo que muestran es el antes y el después de las personas cuando se hacen un trabajo estético y cuando se lo hacen y es la emoción de la persona en el momento en que esa persona termina su tratamiento entonces yo me enfocaría también en esa parte como odontólogo es en ese antes y después depende de lo que te especializas te especializas en ortodoncia es ese antes después de tu paciente cuando entra a tu consultorio tiene esa gran experiencia contigo y cómo sale de contento ese paciente después de haberte visto a ti si es una endodoncia de la misma manera un paciente con mucho dolor y de repente tú le solucionaste el problema y cómo sale ese paciente son esas historias de éxito que te está compartiendo aquí César y te voy a dar un ejemplo buenísimo Nili que nos estás viendo y también a ti Alfredo para que lo veas de un excelente odontólogo y te voy a decir lo curioso lo bonito del asunto ni siquiera he ido con él porque está en otro país pero me hace ver excelente o me inspira confianza a través de sus redes te lo voy a dar de ejemplo para que lo precisamente para que lo sigas Nili y lo conozcas para que veas cómo está haciendo las cosas está bien interesante se llama Kep Valparda digo está ahí obviamente volteado pero lo que quiero que veas es la imagen Kep con K Valparda con B de bueno entonces él ahorita tiene 67 mil seguidores pero quiero que veas lo que está haciendo en redes porque está muy interesante desde las personas cómo publica cómo le mete un poco de humor también a sus redes porque al fin y al cabo ahorita las redes que más ve la gente ¿sabes cuáles son? las que tienen algo de humor o algo que puedan o burlarse o reírse o ver desafortunadamente sí somos los y sobre todo los latinos somos burlones completamente estoy seguro que si tienes un buen amigo es costumbre tirarle madreada de algo es normal es normal entonces pues que tus redes sean profesionales eso sí pero siempre busca aportarles algo a la gente si no va a ser entretenimiento que sea algo que aprendan o mejor la combinación de los dos eso es lo ideal que hay muchas cosas que por ejemplo las personas de nuevo depende de tu especialidad o sea que las personas entiendan a lo mejor cuáles son las consecuencias de no hacer tal cosa cuál es la consecuencia de no hacer tu limpieza cada seis meses o cuál es la consecuencia de no verte ese diente que te está doliendo ese tipo de cosas así también a las personas les interesa conocer un poco si le metes memes todavía mejor funciona mejor todavía ese tema súper recomendado definitivamente oye César de verdad que fue un placer tenerte el programa en el día de hoy una de las cosas que tú compartes para compartir tu último post aquí que estuve viendo que tú hablas mucho de vender sin vender y yo creo que es una de las cosas que estamos tratando de enseñarle a las personas aquí que no se trata de que sea una venta forzada que no se trata como si estás tratando de convencer a alguien de eso yo creo que todo este proceso que tú nos acabas de compartir el día de hoy y más cuando lo haces desde el punto de vista de ayudar a la persona realmente la venta no se va a sentir como una venta ¿qué nos puedes decir tú con respecto a eso y qué palabras les quieres decir a nuestra audiencia antes de despedirte? definitivamente las ventas saludables son todo un reto por lo que comenté de que hay muchas opciones similares lo que tenemos que buscar ahorita más que nunca es hacer ventas saludables a través de que de un desgaste vaya que no hay un desgaste de tu parte ni tampoco de la persona que estás atendiendo si vas a vender y quieres trascender en la vida de los demás yo te puedo decir que el enfoque fundamental es ponte en sus zapatos entiende qué piensa qué siente a qué le tiene miedo y siempre busca que se vaya de esa experiencia con una sonrisa eso es lo mejor que te puedo decir el día de hoy estimado Alfredo y recuerden que en academiaelprogreso.progreso.com ahí les tenemos unas clases magistrales maravillosas ok en el cual ustedes van a aprender a meditar van a aprender cómo liberarse emocionalmente y cómo cambiar esos patrones de abundancia que pueden estar bloqueando tu éxito César muchísimas gracias por haber estado muchísimas gracias Alfredo gracias Progreso gracias a Progreso gracias Alfredo y pues espero estar muy próximamente otra vez con ustedes para más tiempo te vamos a invitarte por sí a líderes del progreso en acción para que tengamos un taller participativo con las personas acerca de ventas que yo sé que lo van a disfrutar bastante y puedan aplicar todos esos conocimientos que les estás compartiendo el día de hoy y los que nos puedas compartir en ese taller excelente para despedirme nada más les dejo mis redes por si quedó alguna pregunta que no pudiéramos responder el día de hoy estoy como César Lozano Junior la palabra Junior así como se escucha J-U-N-I-O-R tanto en Facebook como en Instagram excelente bueno muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy espero verlos en un próximo episodio César una bendición haberte tenido y un honor aquí el día de hoy en nuestro programa muchas gracias y un excelente día y un abrazo para todos y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes